Vamos a ver las biblias que están en oferta por el mes de la biblia y tenemos por ejemplo estas compactas, mira que bonitas, edición renovar, ahí con el filo floreado pintado en promoción solamente por este mes, ahí tenemos en color verde, lo tenemos esta de acá, en color fucsia, este modelo también, todas estas están en oferta, aquí lo tenemos en este color celeste y la biblia para niños, mi gran viaje en letra grande, versión Reina Valera 1960, ahí lo tenemos en modelo para hombre y para niño, niño y niña, acá está el de niña y estas también son Reina Valera 1960 compactas, también tienes en nueva traducción viviente, biblia de estudio diario vivir, tamaño manual tapadura, ahí está también en promoción, luego tienes la biblia para principiantes, esta de acá y la misma biblia para principiantes bilingüe, también en oferta, querías biblia de estudio, también la tenemos, la biblia Thompson, la biblia de referencia Thompson, la nueva en letra grande, en oferta también y después tenemos, si te gustan las biblia de letra grande, acá tenemos muchos modelos de letra grande en promoción, tienes esta de león, este león amarillo, tienes esta en el camión con la tapa de león en negrito, tienes este corona de espinas, ahí está, todos son letra grande, por si acaso, letra grande, este león dorado, y todas son con filo, hay de filo brillante, filo dorado algunas y otras filo plateado como puedes ver aquí, pero todas son filo brillante, miren este diseño también, tienes este de un ancla, ahí está que dice Jesús, tienes este verdecito, letra grande también, este rojito, este tipo acuarela, letra grande, este modelo para dama también, en flores, así, este de aquí también, este otro modelo de flores, este del mundo, ahí, una biblia, ahí está, este modelo, este es uno, el que me gusta más a mí, acá tienes el que me parece más bonito, ¿no? Aquí tienes otro modelo tropical, este azulito, también para damas, y este, el de mariposas, ¿no? Ahí lo tienes, ¿no? Esas son todas biblias letra grande en oferta por el mes de la biblia, y tienes también estas biblias de acá, que son letra grande, peque, estas son las famosas chicas con letra grande, biblia chica con letra grande, ¿no? Te das cuenta, entra en la mano, ahí está, este es biblia con cierre, también está en oferta con este diseño, tienes de este diseño también, este modelo, ahí está, tienes el de aquí, también en oferta, ahí está, tienes este modelito también, y si quieres letra gigante, tamaño manual, esta de acá es tu mejor opción, ¿no? Ahí tienes en rosadito para mujer, y este otro también para dama, ¿no? Con florcitas, biblia, tamaño manual en letra gigante, si quieres con índice, si quieres estás buscando una biblia con índice, también tienes así, este es el índice, ¿no? Los huequitos que están al costado para buscar más rápido, estos también están en oferta, tienes así en este color moradito, en rosadito con índice también, este, fucsia también con índice, este, aqua con índice, y marrón con índice, ¿no? Todas en letra grande, Reina Valera 1960, ¿no? Esa es la versión de estas biblias. ¿Quieres de estudio? Tienes también la biblia de C.S. Lewis, en promoción también, en tapadura con filo dorado, y tienes en tapa, este, flexible, azul, con índice, filo plateado, ahí está, la biblia de C.S. Lewis, tienes también la biblia de una joven, conforme al corazón de Dios, en oferta este mes, tienes la biblia para niños, misionera, en versión Dios habla hoy, esta de acá es Reina Valera 1960, creo que no lo mencioné, tienes la biblia León, esta de acá, flexible, también en Reina Valera 1960, en letra grande, y con palabras de Jesús en rojo, esta de acá también en letra grande, modelo para damas, Reina Valera 1960, filo plateado, tienes esta de acá, esta negrita, ahí en versión NBI, filo dorado, también en marroncito, filo dorado, en versión, nueva versión internacional, ahí está, tienes en Reina Valera, esta de acá, para regalos y premios, se llama, esta es la categoría, tiene estas texturas, que se sienten muy bien, es una biblia muy bonita, muy elegante, así como para un joven, en oferta, y las biblias artísticas, en oferta, si estabas esperando el momento, para comprarte una artística, esta es tu oportunidad, tienes esta de aquí, y este modelo, estos dos modelos, en oferta, biblias de Tierra Santa, también, estos son muy bonitas, vienen con cierre, letra grande, con for print, y con fotos de Israel, por eso se llama de Tierra Santa, tienes en tres colores, así en este rosadito, que este es un cartoncito, por si acaso, por dentro de la biblia, es así, así como se ve acá, tienes así, en color turquesa, y en color azul, a mí me gusta más el azul, luego tienes esta de acá, letra grande, en negrito, con filo plateado, muy bonita, también, esta al final tiene como unos estudios bíblicos, muy buena, esta es una, yo, es una de las que más recomiendo, letra grande, con for print, Reina Valera 1960, y también tienes la Biblia Z, ¿no?, para adolescentes, en nueva Biblia viva, en los dos colores, en azul, y este amarillo, ¿no? Biblia León, también, letra grande, Reina Valera 1960, León multicolor, tienes a León, este, esta es la más vendida de todas, ¿no?, la Biblia más vendida de todas, también está en oferta, de la editorial Origen, Reina Valera 1960, en letra grande, tienes también este modelo, para damas, así, con florcitas, así, en celeste, este modelo también, en oferta, en promoción, por el mes de la Biblia, tienes esta bilingüe, en tapa flexible, en nueva versión internacional, y New International Version, su versión en inglés y en español, y para complementar tus estudios bíblicos, tienes estos tres libros, también en promoción, por este mes, Cristología, de Samuel Pérez Millos, Bibliología, y Trinidad, ¿no?, los tres también, con descuento, por el mes de la Biblia, y el átaraz bíblico, ¿no?, para mejorar tu geografía bíblica, ahí está, este es un librazo muy grande, muy pesado, tiene mucho contenido, ahí lo tenemos, de la editorial Patmos, también en promoción este mes, si estabas buscando letra supergigante, pues aquí tienes la opción, ¿no?, este con cierre, ahí está, letra supergigante, letra es enorme, y acá hay otro modelo, ¿no?, en negrito, este viene en marrón con cierre, y este es, sí, negrito, con el filo de esta manera, ¿no?, este es de la editorial Holman, y este es de la editorial Vida, ahí la tienes. Luego, la Biblia Patrística, la edición de lujo, esta es la marroncita con filo dorado, ahí está, viene en cajita, ahí está su caja, edición de lujo, también en oferta, tienes la Biblia Palabra Clave, con índice, ahí está, en marrón y en negrito, ahí está, las dos en oferta, Biblia Centrada en Cristo, también con índice, y sin índice, las dos están en oferta, Vida Plena, Biblia de Estudio, Vida Plena, también este diseño elegante, marroncito, también en oferta, esta Vida Plena, también en tapadura, esta es la más económica, en oferta también, la tienes, y Biblia Ilustra Tu Fe, que son estas de apuntes, en nueva versión internacional, en NBI, en este modelo y este modelo, ¿no? Entonces, de repente alguien se pregunta, estas son todas las Biblia que hay en oferta, no, tenemos muchísimas más, ya sabes que los precios y los modelos, siempre los encuentras en la parte de abajo, en la descripción del video, y si quieres ver las novedades que han llegado a Librería Kirios, aquí te dejo un video.